Esta es Bogotá, hogar de más de 7 millones de personas y en donde al caer la noche muchas mujeres y niñas sienten miedo al transitar por la ciudad. Más del 35 por ciento de todos los delitos violentos contra las mujeres se ha cometido en espacios públicos. La inseguridad no sólo limita su movilidad, sino también su acceso a oportunidades de empleo, educación y ocio a las que todas las personas tenemos derecho. Después de un largo camino recorrido por la ciudad, en el 2019, CAP, TUMY y la Secretaría de la Mujer de Bogotá pusimos en marcha la iniciativa Me Muevo Segura para arrojar luz sobre la situación de las mujeres. Es así que, por primera vez en el mundo, usando una herramienta tecnológica, se lograron mapear todas las calles y las ciclorrutas de una ciudad. Recorrimos 19 localidades de Bogotá para ubicar en el espacio los lugares de mayor inseguridad para las mujeres por la noche. Fueron más de 16 mil kilómetros de vías vehiculares, más de 500 kilómetros de ciclorrutas. También entrevistamos a más de 14 mil mujeres para entender desde su punto de vista qué afecta más a su seguridad en el transporte y el espacio público. Con estos datos, construimos un índice de seguridad nocturna para las mujeres en Bogotá. Conformado por ocho criterios simples, este índice es una muy buena fuente de información para los gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil para identificar y priorizar medidas de mejoras en la ciudad. El análisis muestra, por ejemplo, que los esfuerzos de alumbrado público con luces LED han mejorado la seguridad en muchas áreas de la ciudad, pero que quedan algunas localidades donde la iluminación aún no es suficiente. Ahora entendemos que la situación de seguridad en las ciclorrutas es más precaria a lo largo de los cuerpos de agua y los parques de la ciudad. Estas áreas pueden ser priorizadas en futuros esfuerzos de planificación. Y que muchas mujeres, para no correr riesgos al moverse por la ciudad en horas de la noche, usan diversas estrategias como viajar en taxi, viajar acompañadas o, en última instancia, no viajar. Pero la iniciativa Me Muevo Segura no se limitó a generar datos. Sabiendo que el estado del entorno urbano es muy importante para la percepción de seguridad de las mujeres, identificamos cuatro lugares con bajas calificaciones en el índice de seguridad nocturna para intervenir y mejorar. En un proceso participativo con las comunidades vecinas, estos espacios oscuros fueron transformados, en poco tiempo, en lugares de encuentro, de colores y de actividad cultural. Las intervenciones, si bien a pequeña escala, mejoraron de inmediato la percepción de seguridad de las mujeres y niñas de las localidades. Pues es una misión muy bonita, muy bonita porque es colorida, es agradable para los niños, es otro cambio, nosotros venimos buscando también otro cambio, entonces de verdad que es un lugar muy bonito para ellos. Me pareció una experiencia única. Nunca había participado en un taller como este. Me agradó, me encantó. Pude expresar mis ideas, mis pensamientos, lo que en alguna ocasión yo hubiera querido hacer y hasta ahora lo pude hacer. Las intervenciones en el espacio o en la infraestructura no siempre son suficientes. También es importante trabajar en la conciencia de las personas y en el cambio de comportamientos. Por ello, Me Muevo Segura llevó a cabo una campaña de comunicación para desnaturalizar el acoso sexual y generar corresponsabilidad social entre vecinos. Los datos e intervenciones de Me Muevo Segura señalan la importancia de planificar la ciudad en base a evidencia, porque una ciudad más inclusiva es la que considera las necesidades de todos y todas sus integrantes. Logramos encender una luz sobre la experiencia particular de las niñas y mujeres al moverse por la ciudad. Y sentamos las bases para transformar a Bogotá en una urbe más segura y atractiva para todas y todos. Me Muevo Segura, una iniciativa de la Secretaría de la Mujer de Bogotá. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y la iniciativa TUMI.